Está el doctor Rodolfo Colmán en línea, le agradecemos su tiempo, doctor Colmán, acá de Canal 9, Pulse Urbano, nos estamos llamando. Bueno, ¿cómo está este caso? Había sospechas, se estaba averiguando un poco por qué este hombre no avisó de la muerte de su pareja. ¿Qué cesaba hasta ahora, doctor? Buenos días. Buen día. Bueno, ayer en hora de la noche terminó la autopsia de esta mujer de 31 años, que sí se desvializaba tres veces por semana, pero hasta la noche anterior al menos se encontraba en buen estado, en buen estado, digamos, general. Y bueno, la autopsia de la noche, que terminó la noche, da como un dictamen de los patólogos y forenses de que se debió a una muerte natural. Probablemente los órganos, la enfermedad patológica que tenía congénita es la que le llevó a la muerte. No encontraron ningún signo que pueda deberse a que la muerte provino de parte de un tercero, ¿verdad? Ya. No obstante, en un mes va a estar el resultado laboratorio histológico, que pueda confirmar esta primera, este primer, la primera determinación preliminar de la autopsia de que no, no se debió a una muerte por terceros. Es una muerte natural. Claro. Y se fue indagado de su pareja, ¿por qué no avisó al señor? Irreal, sí. O sea, es lo que debió explicar ayer, pero como nos contaba con un abogado defensor de su confianza, se le volvió a fijar fecha para hoy, para la indagatoria de hoy. Entiendo. Pero, y bueno, y ahora ya no hay urgencia por indagarle sobre ese tema, ¿verdad? Vamos a buscar cuál es la figura penal que se adecua a su conducta, pero feminicidio definitivamente ya no. Entiendo, entiendo perfectamente. Bueno, en todo caso, siempre es triste la partida de una persona, joven además, tenía esta enfermedad de base, entonces, y le dieron ya la certeza de que fue, en todo caso, una muerte natural o por causa de esta enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Entiendo, doctor. Tenían los órganos vitales muy complicados a causa de la enfermedad que padecían. Ajá. ¿Tampoco golpes, nada le identificaron en el informe? No, no. De hecho que en el lugar, en la escena, en el lugar donde se le encontró la inspección primaria del cuerpo en forma externa, no evidenciaba ningún tipo de violencia. Claro. ¿Y tampoco se comprobó ingesta de estupefacientes? No, ella, esa misma noche, yo había sido, se le habían hecho estudios a las muestras que se le extrajo de orina. Sí. Y negativo a todo tipo de drogas y de abuso. Ya. Eso es un poco negativo. Bueno, doctor. Ahora. Sí, algo que quiere agregar. Y te quiero completar, no sé que ya está libre su pareja, ¿verdad?, de 22 años, y que sí había estado detenido por las atribuciones que lo tuvo el Ministerio Público para dictar medidas cautelares personales en el contexto en que se había encontrado el cuerpo. Como dice la policía, siempre era muerte en extrañas circunstancias. Era lo que se dedicó perfectamente a lo que pasó. Claro, claro. Hasta por una cuestión de culminar toda esa parte de estudios y una vez obtenido el resultado, por supuesto, de poner la inmediata libertad que quedó en la comisaría hace durante unas horas el muchacho. Sí, realmente estuvo 24 horas y piquito. Ok. Bien, doctor, muchas gracias por la aplicación. A ustedes, gracias. Ahí está. Este fiscal trabaja muy bien, Rolando. Sí trabaja, pero igualmente él va a seguir y se va a operar el estudio que va a estar dentro de un mes, por ahora, no hay elementos ni urgencias para llamarlo a una indagatoria, lo que le llamaba la atención.